Hola amores, en esta ocasión tengo un vídeo de trajes de baños para gorditas, pero en este vídeo he seleccionado algunos modelos de tallas más grandes, de lo que normalmente presento. El motivo es, que tengo siempre sugerencias sobre orientación de trajes de baños, pero que use gráficos más reales y no solo modelos profesionales. Para ello, he seleccionado trajes de baños para gorditas de tallas más grandes. Espero que disfruten del vídeo, y del verano. No olvides de suscribirte al canal, y activar las notificaciones para estar siempre notificado de mi contenido. Y como un aviso, mi contenido solo cumple con el objetivo de orientar e informar, nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!